Tenemos un problema. Nini se nos ha quedado encerrado en casa del vecino. Vamos a ver. Sigue ahí, gato. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí. Ahí te has candido. Ahí te vas a quedar. ¿Quieres subir por aquí? Hemos puesto unos... unas lamas grandes de palets. Pero no... no vienen. Y yo no bajo ahí porque esto mide bastante. Mide casi 3 metros. Nuestra escalera no está grande. Ay... ¿He hecho la escalera? Vámonos. Está acojonado. Sí que es un buen momento. Sí que es un buen momento. Sí que es un buen momento. Mide casi 2 metros. No te hagas. 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 de mí, tontorrona. Venga. Ya está, ya está, tontorrona. Ya vamos a salir. Yo no me cierro. Gente, gente. ¿Qué te pasa? No te pongas a riquillo ahora, eh. Vamos a ver. Y tenía que subir por aquí, tontorrona, tontalaba. Sube por aquí, sube, sube, sube y haces el uuup. A ver cómo coño salgo. Vamos a matarme. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, gatos! ¡Ay! ¡Ay! El viento es genial. Y el ayudante se ha quedado en la estufa. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¿Vale? Con pared directa